Me da gusto que estemos por acá en una ocasión más para compartir todas estas enseñanzas que tienen que ver con el estudio del todo. El todo es la vida, es la vida en la cual todos estamos interpenetrados, viviendo por acá, participando, estando acá presentes y sin embargo, muy pocas ocasiones hemos meditado en esas cualidades, en esos aspectos. Hay una cualidad que sobre todo es necesario, porque es lo que da origen a todas las demás y es lo que se conoce como el principio o el primer aspecto, en este caso ese principio es la fortaleza, la fuerza, la energía, lo que llamaríamos voluntad. Voluntad es la fuerza volitiva, la fuerza original que existe en la vida utilizada conscientemente, en este caso para un propósito, tú tuviste voluntad de venir el día de hoy acá y estar participando. Eso es la voluntad, digámoslo así, lo discerniste y esa fuerza ocurre, esa fuerza volitiva naturalmente hace que cada cosa crezca por sí sola. Las uñas, ¿qué haces para que crezcan? ¿Pujas? El cabello, nada ¿verdad? La vida naturalmente busca crecer, busca incrementarse, busca manifestarse, está pujando todo el tiempo la vida a través de nosotros y en todo lo que existe. Cuando nosotros tomamos esa vida y decimos, voy a hacer una casa, voy a hacer una empresa, voy a hacer una familia, es justamente cuando estamos ocupando eso, esa misma fuerza, digamoslo así, de voluntad. Esa fuerza necesita antes que todo determinación. Si no nos determinamos a hacer algo, no puede ocurrir. Hay gente que está esperando que Dios le dé cosas, pero si esa persona no está determinada a ello, por más que esté esperando, pues se va a quedar esperando. ¿Vamos? Porque se requiere el uso de la voluntad. Muchas veces uno dice, ah, voy a hacer una fiesta, a ver si me confirman para hacerla. ¿Sabes qué fiesta vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer en tu vida si esperas a los demás? Hay gente que incluso, así dice para Metafísica, ahí te espero amiguis, te espero ahí en la puerta y la miguis no llega y no llega y todos entran y casi, casi esa persona está a punto de quedarse afuera por esperar a la migocha, como si fuera, qué sé yo, menor de edad y la migocha ya está grandecita, pues ya toca el timbre y todo. ¿Y qué es lo que sucede? Sálvate tú. Obviamente avísale a los demás e infórmales de esta posibilidad, pero tú tienes que tener la determinación de hacerlo, de cumplir, de lograr lo que tú quieres y ese es un uso muy poderoso que gran parte de la población no hace uso, no hacemos uso de esa voluntad. Estamos siempre esperando un permiso de alguien o de algo o buscando una cuestión que nos anime a hacerlo, cuando en realidad ese ejercicio existe dentro de nosotros y nosotros podemos por medio de Metafísica avivarlo, activarlo y proyectarlo hacia lo que nosotros necesitemos. Esto es justamente el comienzo o el uso del yo soy. El yo soy es la fuerza y el poder de la vida universal dentro de nosotros. Lo que tú quiera que digas yo soy y lo acompañes, eso es una decisión. Los decretos, muy pocas personas piensan que en realidad son determinaciones, como tú tienes esa energía, con el yo soy tú la llamas y lo que tú digas después, eso lo estás proyectando, estás proyectando delante de ti todo lo que tú vas a hacer. Si tú dices yo soy felicidad, eso quiere decir que tú estás determinado a ser feliz, no importa si pasa el bus, si no pasan por ti, si pasa y llueve, si sale el sol, a veces estamos por factores determinados, si llueve no, no voy aquí o si pasa esto tal. Y en realidad la determinación es de que las cosas sean siempre para ti como tú decides que sean. Obviamente si fuéramos en un uso inteligente y consciente, decidiríamos puras cosas buenas para nosotros. Y eso es justamente de lo que se trata, de que dotemos nuestra vida de voluntad, en este caso con todo lo positivo. Te vas a casar el fin de semana y hay una idea a lo mejor de que puede llover, ¿tú qué vas a decir? Ya lo decretamos, la voluntad de Dios de la vida para mí es el bien y por lo tanto en ese bodorrio no va a llover. Y tú tienes que determinarlo así pues, porque no es armonioso ni para mí ni para ninguno de mis invitados. Y así con cada cosa pues, si es bueno para ti, es bueno para la vida, pero no debemos en este caso aceptar limitaciones. Ustedes están justamente en contacto con estas enseñanzas y en específico con la enseñanza de Hércules. Hércules es el Elohim del primer aspecto o del primer rayo. El primer rayo es justamente el rayo de la fuerza de la voluntad. Él, digámoslo así, aquí lo tenemos personificado, pero todos estos seres que ustedes ven son poderes y energías. Y entonces cuando uno habla de estas fuerzas y de estas energías, uno atrae esa voluntad y ese poder. Esta es una lámina de Frank Alvarado y pintada, digámoslo así, diagramada por Rubén Sedeño. Y aquí dice algo acerca de Hércules, extraído del libro Gran Compendio. Dice, Hércules es el Elohim del primer rayo que encarna la decisión de la voluntad de hacer. La fuerza y el poder, además de ser un estudiante espiritual modelo. Hércules es justamente la determinación de hacer todo lo que te propongas. Ese es un decreto poderosísimo. Tú puedes, antes de levantar una mesa, una silla, antes de cargar el mandado, porque ahora ya no dan bolsas en el súper, tienes que cargarlas, ¿verdad? A lo mejor con tus músculos. Y eso, tú tienes que decir, yo soy la fuerza y el poder de Hércules. ¿Cómo es? Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Exactamente. Para, tú, qué sé yo, tienes mucho trabajo que hacer. Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Tienes una jornada muy activa. Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Tienes que, qué sé yo, sacar adelante a tu familia, a tu negocio, a tus amigos. Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Tú no necesitas lucha. Hay gente que dice, no, hay que luchar por esto. No. Tú tienes que ser la fuerza y el poder. Y en la fuerza y el poder no hay lucha. Hay determinación que es distinto. Y nosotros nos tenemos que conectar con esa determinación. ¿Vamos bien hasta acá? La columna vertebral es muy importante. Hércules tiene un mazo. Hay un estudio completo que se denomina los 12 trabajos de Hércules, donde en cada uno de esos trabajos corresponde con un signo zodiacal. Es una enseñanza, digámoslo así, de metafísica superior justamente. Y en cada uno de esos trabajos se ejemplifica una labor que tiene que hacer. Y Hércules tiene un mazo. Con ese mazo venció al león de Nemea. Es un trabajo que tiene un símbolo, más que otra cosa. Y ese mazo es importantísimo, porque Hércules con ese mazo, digámoslo así, tú le puedes pedir que lo ingrese en tu columna vertebral. Que penetre tu columna vertebral con ese mazo, para que tu columna vertebral se hierga, esté firme, sea un torrente, sea un pilar. ¿Y para qué sirve eso? Para curarlo todo. El rayo azul en este caso es la determinación. Y tú puedes solicitar ese mazo de Hércules para que se te sane completamente de cualquier cuestión que sea, porque todo tiene raíz justamente con la columna vertebral y con nuestra postura en la vida. Porque como es adentro, es afuera, la postura que hacemos es una postura que nosotros tenemos interiormente también. Entonces, si vivimos con la cabeza abajo, pues hay que erguirnos, ¿verdad? Y tener la cabeza firme, ¿verdad? Recta, en alto y demás, porque eso también indica temperamentos, comportamientos y demás. Todo habla dentro de nosotros, nuestra cara, nuestro rostro, nuestros cachetes, nuestras piernas, nuestra cadera, nuestros brazos. Todo habla acerca de nuestras actitudes, comportamientos y demás. Pero recuerden que el origen de todo siempre es mental, exactamente. Y él, los Elohim, trabajan en el plano mental. Esto quiere decir que Hércules, la fuerza y el poder de Hércules, trabaja inicialmente en el plano mental. Y aquí, ustedes van a ver en la lámina de la presencia yo soy, que tenemos siete rayos, tenemos una corona de siete rayos en la frente. Son como antenas que están recibiendo eso. Ustedes me pueden entender mentalmente de lo que les estoy hablando, porque ustedes tienen la antena receptora del primer rayo. Y cuando a ustedes conectan, se les habla, irradian, piensan, sienten, decretan con eso, ustedes están activando esa antena. Y esa es justamente la corona llamada de los Elohim. Todos la tenemos, pero hay que activarla a diario. Hay una fórmula muy sencilla de activarla, donde ustedes van a empezar a decretar y a encender así como cada una de esas antenas. La primera es azul, la segunda es dorada, la tercera es rosa, la cuarta es blanca, la quinta, verde, la sexta, oro, rubí y la séptima, violeta. Y nada, ustedes se ponen, cierran sus ojitos y empiezan a ver de derecha a izquierda. Y con cada encendido van a decretar Elohim. Ok, son siete veces, entonces vamos a hacerlo. Elohim, 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 Elohim. Gracias padre. Y ustedes ya tienen activa esas siete antenas. Esas siete antenas, digamoslo así, esa llama azul que está ahora brillando en su mente, es la que a ustedes les va a permitir que digan, yo no acepto limitaciones, yo no acepto lo negativo, yo no acepto lo mediocre, ¿verdad? Porque el mediocre, mediocre. ¿Y eso qué quiere decir? Que a medias todo. Como que yo soy medio positivo, espérate, si eres medio positivo, eres medio negativo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Eres negativo. Porque para el que sirve a dos amos, con alguno queda mal. Y en este caso, al buen amo, al amo positivo, al sistema planteamiento positivo, le quedas mal con eso. Tienes que ser full positivo. Todo va a salir bien, ese viaje va a estar estupendo, te va a alcanzar para todo, vas a estar saludable, te vas a sanar, vas a vencer, tu equipo va a ganar la serie del Caribe y lo que tú quieras ganar. Ay, sí, verdad, estoy aquí. En fin, claro, ¿verdad? Muchos se quisieran meter a la cancha a jugar. Pero bueno, pueden ustedes ser buenos porristas. ¿Vale? Entonces, aquí está, para que lo chequen, su retiro etérico está en Zürich, en Suiza, en la frontera con Alemania y Austria. Y justamente, fue conocido como el más grande héroe de la antigüedad por haber realizado 12 trabajos impuestos por su hermano Euristeo, que en la simbología representa a su maestro o su ser superior, que le enseñan los trabajos para poder conquistar la ascensión. Exactamente. Entonces, van a encontrar más, incluso unos videos ahí dispuestos para que ustedes puedan ahondar en toda esa enseñanza, todo eso viene en su lámina. Y muy importante, ustedes, digamoslo así, podrían como encomendarse o invocar a Hércules. El asunto es que la lámina de los maestros siempre va detrás de la cama, o sea, en la cabecera. La lámina de la presencia enfrente es lo primero que vemos. Y la lámina del maestro con el cual tú estás trabajando algo, seguramente tu salud puedes trabajar con Hércules, tu fortaleza, tu determinación para lograr algo, para la voluntad de hacer cosas, de emprender cosas, de terminarlas, en fin, eso es justamente para lo que funciona toda esta enseñanza del Elohimércules. Si hay dudas, levantan la mano, ya saben. Y justamente estamos pues en este estudio del todo, que estamos viendo parte por parte, pues para que nos vaya muy bien, para que nos adentremos y que cada uno de nosotros tenga, digamoslo así, su asunto resuelto, su parte de la vida entendida, que eso es lo que se requiere y para eso requerimos la ciencia. Metafísica es el estudio de las leyes de la naturaleza universal, de las causas primigenias, de lo invisible que da y es la raíz de lo visible. Todo origen tuvo en lo invisible, fue en lo invisible y es ahí donde se debe de corregir. Así, cualquier desacierto es un error mental. ¿Qué sé yo? Un asunto económico, que es al dar y demás, es un desacierto mental que se originó acá y aquí es donde se debe de trabajar. Muchas veces, qué sé yo, le echamos la culpa a hacer gastalones, a esto, al otro, pero en realidad es una cuestión que no hemos aquí realmente trabajado. Es un concepto de carencia que creemos y como lo creemos, se nos manifiesta. Entonces, ¿qué debe decir? Uno, yo no acepto limitaciones. ¿Cómo es? Yo no creo en la carencia. Yo creo en la abundancia. en la prosperidad, en la prosperidad, en el suministro de dinero y de toda cosa buena y perfecta, para mí y para todos. Gracias que así es, ¿verdad? Entonces, tienes que corregirlos ahí y ese es justamente el diagnóstico, es justamente lo que pasa con el dolor en el cuerpo. El dolor en el cuerpo es el síntoma de que hay causas que han originado algo mal dentro de nosotros. No está mal sentir dolor. A veces sentimos que eso ya está terrible y demás. Y es justamente una misericordia como un semáforo que nos está diciendo, por ahí no aguas, chécate, mira, verifica esto, tus pensamientos, tus sentimientos, tu vida, en fin. Y eso es lo que necesitamos ponernos a trabajar para solucionar nuestra vida. No quedarnos ahí porque hay gente que se deprime con un diagnóstico. Y los médicos les dicen algo y es como si fuera palabra del Señor. Pues sí, del Señor médico, pero eso no quiere decir que estés determinado a eso. Hay gente que… otra gente que cree en los astros, hay otra gente que cree en los que leen cosas, ¿verdad? Porque ya leen de todo. ¿De verdad? Cartas, la palma de la mano, el café. La cera de las velas. Los más evolucionados leen el trasero, ¿verdad? No sé cómo sea eso, pero seguramente tendrá suerte, ¿verdad? Y entonces si les dicen, ¿sabes qué? Estás muy plano, te vas a morir mañana. La gente, imagínate que le crea al lector de traseros, pues al día siguiente se va a deprimir y se va a decaer. Y si esa persona cree en ello, nada. Acuérdense del decreto, yo no acepto limitaciones. ¿Cómo es? Yo no acepto limitaciones, la voluntad de Dios para mí es el bien. ¿Cómo es? La voluntad de Dios para mí es el bien. Eso es muy importante, hemos hablado de la voluntad. Y hay gente que cree que la voluntad de Dios es cualquier cosa, incluso cosas malas. Y dicen, ¡ay, resignación porque así es la voluntad de Dios! ¡No! La voluntad de Dios es todo lo bueno para ti y para todos. El ser humano atrae desgracias por creer en ellas, por aceptarlas y por no revelarse ante las limitaciones, la negatividad y la falta de entusiasmo y de cosas buenas en la vida. Entonces uno se tiene que plantar ahí firme y decir, yo no acepto limitaciones. La voluntad de Dios para mí es el bien. A mí me tiene que ir bien porque eso es lo que Dios quiere para mí. Entonces, ¿a qué es la voluntad de Dios que no nos agrada? ¿No es que tenemos que revelar o por lo que Dios lo estáis viviendo? Sí, pero no. O sea... Existe una palabra que se llama paradoja. Que dice, que te explica que muchas veces sucede algo malo y ese malo que tú no lo estás viendo en realidad cambia todas tus circunstancias y es un bien. Mucha gente tiene un accidente y en causa de ese accidente es más proactivo, más positivo, cambió su forma de ver la vida. Claro. Un metafísico número uno no se puede deprimir por lo que le ocurre. Entonces, ¿te ocurrió algo? Bendigo el bien oculto en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Muy importante bendecir el bien, porque todo mal tiene su bien. Cuando no está manifestado, está oculto y hay que decretar que se manifieste. ¿Vamos? Y número dos, ya teniendo eso, dices, yo no acepto eso en mi vida. O sea, no me emberrincho porque me pasó eso, pero tampoco lo acepto. Entonces, yo soy positivo, bendigo el bien en esta situación y yo no acepto esto ni para mí ni para nadie. Le quito poder, lo borro, lo transmuto, lo consumo y lo disuelvo. Muy buena pregunta. Sí, también gracias por la pregunta. La pregunta es que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que dice ser metafísica es metafísico. Incluso hay gente que ha confundido bastante a la humanidad por ese sentido y si eso fuera así, en realidad nadie tendría posibilidad de defenderse de nada, porque eso querría decir que tendríamos que aceptar todo lo que se nos dice, se nos impone, se nos establece, se nos da. Y si alguien nos dice, mira bebe esto, tú no sabes qué trae ahí, qué tal si es un brebaje ahí, un veneno, una cosa rara. Ay no, porque el bicerebro no entiende el no, entonces dámelo. No, ¿tú qué dices? No, gracias. El no sí funciona en el universo. Quienes han difundido esas teorías, no quieren que la gente se proteja, les bajan las defensas y como no están indefensos, les pueden ahí meter cualquier cosa que ellos quieran y crear borregos. Entonces nunca dejen que nadie les impida decir que no. Chicos y chicas, eso ustedes tienen derecho a decir que no, no quiero, no me interesa, no, gracias, no lo acepto, yo no acepto limitaciones. Y en este caso, si te gusta más decirlo, puedes decir, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar, a mí me vaya bien, yo solamente acepto la infinitud, pero de que el no funciona, funciona. Y te crea barreras mentales, te crea protecciones invisibles que son infalibles, nadie puede meterse contigo cuando tú tienes un no siempre. A ver, díganme algo. No, no escucho, no escucho. No lo acepto, ¿verdad? Todo lo que tú digas no, no te penetra, ya. Y uno tiene que darse cuenta de ese proceso, ¿verdad? De cómo se va realizando dentro de nosotros. Y esto lo explicaron los griegos en lógica hace muchísimos años, donde en una ecuación, positivo por positivo, da positivo. Esto quiere decir, oye, qué bien te ves y tú dices, sí, acepto. Te ves muy bien y aparte lo estás incrementando con tu aceptación. Positivo, o más bien negativo por positivo, negativo. Oye, de verdad vienes bien, te veo así como raro. ¿Tú qué vas? Es que me, sí, como quedo en mi chueco. Estás aceptando esa negatividad que te dijeron y el resultado es que te vas a enchuecar. Si no estabas chueco, te vas a enchuecar. Chicos y chicas, no mientan por convivir, por caerle bien a la gente. Tienes que decirle, no, yo estoy muy bien. Tienes que decirle, ay, pero no te enojes. Desde que estudias esa metafísica ya, no se te puede decir nada porque a todo protestas. La gente dice también, nunca cambies, ¿verdad? Así como quédate así, así como eres, así flojito, ¿verdad? No, tú tienes que decir, no quiero, punto, ya. ¿Vale? Y el tercero es negativo por negativo, positivo. Estás feo. No, no es cierto. Entonces, negar lo negativo, vuelve que tú estás diciendo que estás bien guapo o bien bella. Y hay gente que es así, ellos se creen guapos y como ellos se creen guapos, o bellas y lo son, así. Esa es la ley de la vida, no corresponde, cómo decirlo así, a nada más. Y hay personas que tienen tan cargado su mundo de positivismo que hacen que todo mundo cuando está con ellos vean las cosas positivas. Y al revés también. Entonces, bueno, esto que justamente requiere análisis, ¿verdad? Hay que meditar en estos temas, hay que observar y llevar estadística, ¿verdad? De nuestra vida, hay que conocer las leyes, aplicar las conciencias, las cualidades, hay que trabajar y educarnos, la libertad, la deliberación y el diálogo, ¿verdad? Que es lo que estamos teniendo por acá, ya que, bueno, este estudio del todo comprende cinco puntos en el cual, pues estamos basándonos ahora en los aspectos. Estamos en el segundo libro de cinco del texto todo de Rubén Sedeño, donde él plantea esta fórmula de estudio de toda y de la totalidad de la vida. Y donde hay presencia del ser universal, de la vida, de Dios, del universo, del creador, el arquitecto universal o como ustedes quieran llamarle, siempre se expresan estas cualidades, fortaleza, ¿cómo es un árbol? ¿Cómo es una roca, una montaña? ¿Un océano? ¿La corriente del aire? Es fortísimo. La vida por sí sola es fortaleza y nosotros también tenemos esa fortaleza, solamente hay que ahondar en ella, ¿verdad? Hay que dejar que nos incorpore. Sabiduría, por supuesto, amor, pureza, ciencia, devoción y perdón. Son los siete aspectos que siempre estudiamos en Metafísica relacionados con los siete rayos. Siempre, pues la forma de estudiar los siete rayos, me gusta presentarlo en el lectario, que son justamente los siete rayos con las siete cuentas. Entonces son siete cuentas azules, fortaleza, siete cuentas doradas, sabiduría, siete cuentas rosas, amor, siete cuentas blancas, pureza, siete cuentas verdes, salud, siete cuentas oro, rubí, que son prosperidad y siete cuentas violeta, que son perdón y libertad. Y así, digamoslo así, uno va meditando en ellas y coloreando tu vida, usando esos colores, te impregnas de eso. Entonces si tú vas en una entrevista de trabajo, qué sé yo, eres una persona que va a entrevistarse con alguien importante, ¿de qué color podrías vestirte? Azul, ¿verdad? Eso representa justamente poder, dirección, así. Ustedes ven los trajes de los presidentes, siempre son azules. Hay un azul rey, ¿por qué creen? Porque los reyes van vestidos de azul, ¿verdad? Hay otro que es el azul marino, como son los marinos, pues totes así, determinados, fuertes, pues, va de la mano, ¿verdad? Y así con cada uno de los aspectos que hay que trabajar. No, pues si vas en el auto, maneja, mija, porque no quiero que ocurra nada extraño. Exacto, tú puedes hacerlo muy sencillo. Tomas tu hectáreo, empezando por las cuentas azules y que le siga la dorada. Y entonces tú con el dedito gordito, así como tipo rosario, vas pasando las cuentas y diciendo, yo soy fortaleza divina. Yo soy fortaleza divina, 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 yo soy fortaleza divina. Acabas las azules y comienzas. Yo soy sabiduría divina, yo soy sabiduría divina, yo soy sabiduría divina. En rosa, yo soy amor divino. En blanco, yo soy pureza divina. En verde, yo soy salud divina. en oro rubí, yo soy provisión divina y en violeta, yo soy perdón divino ¿verdad? y así siete veces, siete por siete, cuarenta y nueve entonces tú vas trabajando y haciendo tus decretos en el bus, en un tiempito que tengas libre, en fin ¿verdad? a las mujeres se les ve muy lindo el heptario aquí como una pulserita, a los hombres no tanto pero bueno, pueden hacer uso de sus bolsillos ¿verdad? para que ahí traigan su heptario y estarlo decretando en una sala de espera, un tiempito que tengas, pum 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 y estás haciendo lo más grande que puedes así, positivándote, conectándote con estas enseñanzas y por supuesto, cada cualidad vence una ausencia una carencia o una debilidad, en este caso la fortaleza acaba con la debilidad, la sabiduría con la ignorancia, el amor con el odio, la pureza con la fealdad, la ciencia con la enfermedad, la devoción con la agresión y el perdón con el rencor es lo que tenemos que ver y tenemos que hacer un diagnóstico de nosotros, a ver qué me está pasando estoy siendo débil, estoy siendo esto, estoy siendo el otro bueno, activar la cualidad que nos haga falta y eso se trabaja con la oración científica, la clave espiritual los decretos y el servicio y la meditación justamente los decretos están basados en un texto que seguramente ustedes ya tienen que se llama decretos aquí todos los libros de metafísica están ordenados por el orden de los rayos entonces en el primer apartado ustedes van a encontrar los decretos de el rayo azul, en este caso en su página 95 y aquí podemos hacer un decreto si les parece bien esto es para que tú tomes en caso de que tú ocupes o trabajes y lo actives, ¿verdad? podemos decretar poderosa presencia yo soy maestros ascendidos gran presencia de los ángeles del relámpago azul dirijan su poderosa llama a través de cada ser en este país y el mundo aniquilen la causa y efecto de todo temor aplasten y desintegren el miedo y toda su gestión hipnosis que le dé origen carguen mi mente, cuerpo y sentimientos y los de todas las personas con la pureza de los maestros la sustancia y conciencia del amor secreto y de la ciudad dorada carguenla con su poder para que consuma todo lo que no sea igual a él bendigan la luz de la amada humanidad que mire la luz de la libertad y que alcance el dominio de la victoriosa presencia yo soy el Dios de la vida eternamente libre gracias padre entonces así tú te puedes poner con tu libro reunirte con tus amigos del grupo y crear un grupo de decretos y decir hoy vamos a decretar pura protección vamos a decretar prosperidad protección y salud que se yo y te reúnes haces tus decretos ya ven hacen tres decretos y listo no se tiene que que hacer más extensivo ni nada es muy preciso y muy dirigido a lo que se trabaja siempre estos textos son este es como el caballito de batalla verdad el libro de todo por ejemplo es el libro de manual de estudio y en este caso decretos es el libro que con el que se trabaja con el que se va decretando todos los días entonces así vamos llenando nuestra vida con los siete rayos y esos siete rayos nos van dando las cualidades chequemos las cualidades del primer aspecto que están todas en la banda azul podemos leer principio bien espíritu fe fuerza poder voluntad entusiasmo protección energía bondad gobierno unidad síntesis y sacrificio van dentro de este ámbito y es lo que corresponde al primer aspecto todo esto está basado en el libro todo y ahí están todos estos aspectos que connotan esas cualidades cuando una persona necesite de ellos hay que activarlos tienen que ver con nosotros y se movilizan al pensarlos al visualizarlos sentirlos y decretarlos entonces nosotros tenemos que estar pensando todo esto y esta es una de las cualidades el ser o espíritu es una de sus cualidades ¿qué es el ser o el espíritu? podemos leer exactamente lo primero en manifestarse es el ser tú cuando te presentas dices soy Ramón o Ramona ¿verdad? ¿y qué pasa? antes utilizas el verdadero nombre que tenemos cada uno el ser el ser o estar el soy ¿verdad? el yo soy entonces por supuesto esa es nuestra verdadera naturaleza esta es la lámina de la presencia yo soy donde este ser de luz completamente es nuestro ser nosotros estamos aquí dependemos de esa esencia de esa energía de ese poder esa vitalidad para existir y esa es la razón por la cual estamos acá y nosotros estaríamos pues aquí metidos en ese círculo violeta ¿verdad? podemos hacer este decreto si les parece bien para reconocerle y decir el espíritu es mi máxima expresión de vida de existir y de ser gracias padre principio y fin Dios es el principio mismo de todas las cosas en el cosmos lo ordena mantiene y lo protege por medio de siete principios universales el primer aspecto conota los principios hay siete principios universales que hay que estudiar permanentemente hay que hacer un check diario de si los estamos cumpliendo comenzando por mentalismo ¿cómo estamos pensando hoy? ¿qué estamos decretando? es la única forma de verificar que estamos pensando lo que hablamos porque cuando hablamos necesariamente pasa eso por el pensamiento y por el sentimiento causa y efecto lo que hacemos vibración ¿con qué nos juntamos? todo lo que tú te juntes vas a vibrar con eso dicen verdad júntate ¿cómo dice ese? el que con lobo se junta ¿verdad? aullar se enseña ¿verdad? eso es así aunque no quieras si tú te juntas con gente positiva se te va a pegar lo positivo si tú te juntas con gente saludable se te va a pegar la salud si tú te juntas con gente amorosa se te pega el amor y así con cada cosa y lo contrario también ¿verdad? entonces serían las malas influencias ¿verdad? qué bueno está curioso no tiene que ver con ningún tema moral tiene que ver con principio de vibración y es así principio de ritmo todo tiene ciclos tú por más que quieras que estés sola ahorita ya pasaron de las 6 7 y demás ¿qué pasa? oscurece espérate hasta el día que viene por más que tú quieras que el sol salga a las 3 de la mañana ¿qué pasó? tiene su ritmo perfecto les platico que este es el principio quizás el que más metafísicos y estudiantes desconocen lo desconocen porque no actúan con base en él y esto es romper el ritmo de la vida querer acercarnos a un evento o una cosa que está determinada más allá y es de estudio y es de observación y es para darnos cuenta de eso de esos ritmos que están por acá ¿verdad? y cumplir con ellos el ritmo exactamente tiene que ver con ciclos de tiempo entonces cada que llega un domingo descansar si tú te saltas eso el ritmo pierdes el ritmo y el que pierde el ritmo ya perdió el camino ¿verdad? dale, dale, dale no pierdas el ritmo porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste uno ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó tiene que ver con el tiempo como viste ¿sí verdad? ¿cómo me toman en serio todo? no inventen ¿y la gente que trabaja siempre en ese caso? rompe la ley del ritmo y hay gente que trabaja tanto que al rato me los ponen en una cama sin poderse levantar a reposar todo lo que no pudieron reposar rompieron la ley del ritmo uno cree que porque trabaja mucho va a ganar más va a adelantar más y todo eso y no al contrario te desgastas y como trabajas desgastado haces menos Jesús era un maestro de la ley del ritmo él sabía perfectamente utilizar los ritmos y los tiempos y las fórmulas y los pasos y cuándo presentarse y cuándo ausentarse y para que en realidad cuando él se presentara pudiera hacer un servicio mayor y por eso se iba 40 días al desierto entonces tenemos que tomar esos periodos de tiempo con nosotros mismos alejarnos del tumulto de estar ahí siempre metidos en las cosas y tenemos que empezar a ser más inteligentes en este de principio Por eso es que cuando la vida te pone a como dices tú te llevas un ritmo de vida bien fuerte y la misma vida te para y entras como en un choque emocional de ansiedad muy fuerte porque estás acostumbrada a llevar un ritmo y de repente te dicen no mija por más que quieras no aquí te me quedas si es un shock ¿por qué? porque la gente no sabe tenemos que aprender a vivir con la ley del ritmo porque es un principio aunque tú quieras acelerarlo no se puede eso tiene sus propias reglas entonces para que lo tengamos en cuenta le sigue el principio de polaridad todo tiene dos polos positivo y negativo macho y hembra no podemos hacer como que el mal no existe y aceptar todo lo que nos venga tiene que haber un discernimiento y decir esto no lo acepto no lo quiero yo quiero esto bonito bello bueno en mi vida lo demás aún la hay gente que es muy inocente y les pasa cada cosa sobre todo esos hijos de su madre sobreprotectora que ya tienen 30 años por ahí todavía les dejan la cena ahí preparada que están ahí cuidándolos de cualquier cosa y también ellos tienen mamitis y así los dos se da y qué pasa salen de su casa y no la arman y se tienen que retachar retornar regresar de devolver con todo y todo ¿verdad? ¿por qué? porque los castraron no les dieron el poder y entonces ¿qué pasó? pues ahí también se rompió otro principio toda persona tiene que tener esas dos polaridades activas cuando una persona es muy macha hace que los demás sean muy débiles o sea un fuerte necesita necesita un débil para él ser fuerte si hubiera dos fuertes ninguno de los se neutralizan entonces ¿qué pasa? hay relaciones que son así o son digamos así una compensación para que pueda haber un equilibrio entonces uno es muy fuerte el otro es muy débil y entonces ahí hasta que esa persona débil se fortalece pues se terminó el vínculo porque ya no tiene nada ya no puede el fuerte dañar al débil entonces otro principio ¿verdad? principio de generación masculino y femenino se atraen se juntan generan y multiplican se reproducen se multiplican por eso estamos aquí ¿verdad? porque nuestros papás se atrajeron ¿verdad? le cerró el ojito y la otra también y así hasta que un día juntaron sus cuerpos y le pidieron a la cigüeña por nosotros o en mexicano hicieron cuchi-cuchi ¿verdad? y entonces por eso estamos aquí ¿verdad? principio de generación todo se genera nada es espontáneo todo tiene un origen masculino y femenino ¿vamos? y nosotros ahí tendríamos que ver qué estamos generando hoy todo el tiempo estamos generando cosas tú no necesitas aprender a generar o a precipitar más bien tienes que darte cuenta qué estás generando inconscientemente y decir yo no quiero generar eso más yo quiero generar esto porque todo el tiempo estamos nosotros generando nuestra vida y listo ¿verdad? y por último principio de correspondencia como es arriba es abajo como es adentro como es de aquí para allá es de allá para acá ¿verdad? y tenemos que darnos cuenta que así como pensamos somos que así como nos sentimos nos vemos que así como pensamos de las demás personas piensan de nosotros todo el tiempo es así son leyes principios y estos por más chucho que te creas ay no yo no creo en eso son principios no te puedes escabullir de ellos solamente porque tú no creas ¿verdad? dicen que el desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento entonces va de la mano mentalismo la mente es la que da conciencia rige la actuación del ser interno causa y efecto ¿verdad? como es la causa si el efecto modifica las causas y modificarás el efecto ritmo ¿qué dice? todo es transitorio todo mal viene fluye y refluye no revoces y no carecerás no carecerás exactamente vibración generación y correspondencia exactamente nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo es adentro es afuera en nuestra vida en nuestro mundo y demás y justamente este es el punto el primer aspecto es la voluntad y la voluntad de la vida de Dios y de todo es el bien todo está buscando siempre hacia arriba hacia el beneficio hacia la salud y demás nuestro cuerpo naturalmente te raspas y te quedas ya raspada rasposo raspacho raspadito se regeneras se restablece el cuerpo por esa cualidad de evolución que tiene natural y tú ¿qué tienes que hacer? nada que mantenerlo higiénico quizás y ya pero el cuerpo se regenera solo hay personas voy a decirlo desde el lado positivo que han perdido esa cualidad de regenerar por sí solo a su salud y hay personas que la tienen eso existe hay personas que no ocupan nada ante ningún padecimiento y solitos ellos se acomodan es la facultad que tiene el cuerpo naturalmente hay veces que uno apenas tiene un síntoma y ya se quiere empastillar y meter de todo y llamarle al cura y todo para que te dé los santos óleos y todo pero no hay veces es que el organismo necesita un tiempito para acomodarse o quizás terapias que no vayan a suprimir esa apariencia que recordemos que finalmente tiene una causa mental entonces suprimir o reprimir eso sería guardarlo y hacer un bachecito ¿cómo se dice ahí? un reencarpetado ¿verdad? que infraestructura me saliste ¿verdad? very infrastructure you y este sí ¿verdad? ¿qué haces? si tienes todavía el origen de eso no estás sanándote completamente había una mano levantada exactamente mente sana cuerpo sano en algunas partes se recomienda mucho el ayuno que eso hace que los mismos órganos se regeneren y que vuelvan a estar sanos por ejemplo el rejunto que se interesa como hasta la columna vertebral bueno eso no había la mentira pero lo leí que dicen que se regenera al cabo de seis meses pero como ya la gente olvidó caminar y ya pierde la noción del sentir que como queda como neutro seguro hay que hacer caminatas a diario eso es también sumamente importante ustedes tienen un andador bellísimo aquí en los ríos está reencarpetado ahora sí la infraestructura bellísimamente ustedes se van ahí a caminar se llevan a su amigocha metafísica ¿no quieren ir también comiendo? sí pueden decretar todo el camino juntarse o hacer el heptario lo que ustedes quieran pero el asunto es que caminen ¿verdad? y su salud su bienestar se respiran aire fresco se oxigenan etcétera aparte de que pasan un ratito no necesitan caminar mucho ¿verdad? 20 minutos de ida 20 de regreso y ya ¿verdad? listo ¿en el caso del cáncer de la competencia de cáncer y de dar un acaso es un cabello yo no lo acepto y si uno no acepta eso no tendría por qué hablar de eso no importa el grado de dificultad que aparentemente tenga un diagnóstico no creamos en niveles una apariencia es una apariencia y listo y se le trata como tal en este caso se le quita poder y lo primero que se hace cuando se presenta una apariencia es no hablar más de ella no nombrarla no contarle a las demás personas y demás los indicados para trabajar eso son los médicos esa es la arena donde eso tiene y los médicos tienen un entrenamiento perfecto para no darle poder al padecimiento tienen diagnósticos pero la verdad como uno no ha estudiado medicina uno es ignorante de la terminología de diagnóstico médico que ellos utilizan y uno cree que es lo peor eso y uno no sabe entonces el primer asunto cuando se sabe o cuando no se sabe es quitarle poder a toda apariencia y decirle yo no la acepto yo no acepto limitaciones la voluntad de Dios para mí es la salud es el bien es la curación es la sanación yo soy saludable ¿verdad? y en fin tienes que o sea enfrentarte con eso y decirle no porque si tú te crees te la chupas te chupas el diagnóstico la haces esto te hundes te deprimes y es por lo que se muere la gente está comprobado que una persona puede tener incubando un padecimiento años y años y años y años y un día va el doctor ay usted tiene esto en serio se mueren al día ¿por qué? se lo creyeron y hay gente al revés que ya está saliendo tuvieron un diagnóstico están saliendo 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 se sienten bien ellos ya creen que no tienen nada regresan con el médico y el médico les dice cualquier cosa y ellos la creen se hunden ese tipo de cosas es por eso que uno tiene que tener un entrenamiento mental en este caso metafísico como lo estamos llevando porque tú ante todo tienes que decir no lo acepto yo no acepto limitaciones la voluntad de Dios para mí es el bien la salud la curación y tienes que tener tus defensas mentales en alto todo el tiempo porque si no llega cualquier cosa y te lo quiere eso ingresar a tu vida y tú tienes que cortar y liberar invocar y para eso es toda esta enseñanza hay que tremendo no es la clínica de Plácido no te pueden entrevistar no pues ahí está la clínica de Plácido no tienes que verlo en la tele tú puedes ir a verlo en vida real yo hoy fui a verlo ¿qué más? ¿alguna otra duda? ok entonces esto es muy importante no hay problemas no nombres esa palabra en metafísica no usamos ese término solamente para explicar que no se ve nombrado ah ya lo dijiste no les decimos situaciones porque si algo no es un problema tú lo vuelves uno y si ya era algo le das poder importancia y se crece y te supera entonces puedes decir una situacioncilla ¿qué pasó? una situacioncilla ya quedó ya está bien ya por no decir una pena 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 ¿verdad? era una cosilla pues un pendiente Ya quedó. Gracias padre, ¿verdad? Las negatividades, malas rachas solo existen en la mente, el sentimiento de las palabras y las acciones de la humanidad, uno no puede darle poder, no se debe de identificar con ello porque eso dejas que ingrese a tu sistema y eso no se puede. Podemos decretar para cerrar todo esto, la voluntad de la vida es el bien, Dios no inventó el mal ni lo manipula y podemos decretar, gracias al bien solo nos puede ocurrir lo bueno porque es una ley, un derecho inalienable, decreto que el bien se manifieste aquí y ahora. La voluntad de la vida para mí, para todos siempre es el bien, exactamente, entonces uno tiene que estar decretando todo el bien y todo lo bueno, entonces yo quiero o yo tengo un buen trabajo, un buen sueldo, un buen restaurante, un buen grupo, tú tienes que hablar bien de todos, bueno, aunque sean todos, unos hijos de quién sabe quién, tú tienes que hablar todo positivo, de tu familia, si tú no hablas bien de tu familia, ¿quién va a hablar? La vecina, nadie, si tú no hablas bien de ti, si tú no haces tus decretos, nadie va a decretar por ti, nadie te va a hablar bien, nadie va a pensar bien de ti, nada, porque todo eso se corresponde, hay que pensar que te lo mereces, es que es un derecho para que se manifieste, gracias padre, eso es de los errores mentales que cometemos, muchas veces pues sí, de la mano con la enseñanza en la sociedad, es creer que somos culpables, vivimos en el valle de lágrimas, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, no lo merezco, mi familia siempre ha sido así, asado, tenemos que decirle a todo eso, no lo acepto, le quito poder, hay padres castrantes, no solamente porque no dejan a sus hijos ser, sino porque aparte les dicen que no pueden, dice tú quién te crees, y tú qué esto, y tú qué lo otro, si tú eres esto, si tú eres esto, si tú eres bien tal, si tú tienes que decirlo, no lo acepto, yo no acepto limitaciones, la voluntad de Dios es el bien para mí y para todos, le quito poder, tengo el caso de una estudiante tremendísima, vivía empastillada, la madre le había llevado la vida, tenía prácticamente 30 años cuando la conocí, y estaba dominada por la madre y sedada, diagnosticada psiquiátricamente, entonces ya se imaginarán de qué niveles estamos hablando de pastillas, de cosas y demás y llegó un día a una charla de metafísica y entonces pues empezamos con todo este show, ¿verdad? y tú le tienes que decir a todo, le quito poder, entonces decían, ¿cómo? le quito poder, muy bien y se fue muy contenta con su enseñanza, participaba mucho así como la brenda, que no está la brenda, pero así era tipo, como la libertad, hagan de cuenta, así de… sí de preguntona, ¿verdad? pero entusiasta, ¿verdad? entusiasta, ahí está, está la libertad, la liberty, ¿verdad? Entonces, un día la madre pues ha querido hacer como hacía y decirle todo lo malo que ella era, todos los errores que cometía, que ya estaba tal, que dada, esto, el otro, que no servía para nada, ta, 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 ta… Y entonces esta metafísica se ha aprendido y le ha dicho a su madre, te quito poder y la madre le hizo así como Munra de los Thundercats, ¿qué me estás diciendo? ¿por qué me dices eso? El peor decreto que le pudo haber hecho y no le mentó a la madre ni nada, por supuesto, con todo respeto, le quitó el poder sobre su vida, madre y todo, pero la estaba castrando. Al poco tiempo, ella si tomaba dos pastillas tomó una, luego media, luego ninguna y la dejé de ver tres años, yo dije madre, no mejor ya… quién sabe qué le ha de haber pasado… y la vi ayer… antes de venir acá… y luego les cuento… ¡Ah, verdad! No, le pregunté justamente, digo, oye tú, yo dije, yo me asusté porque dije, no haya… la madre no le haya hecho algo o ella o se volvió loca o… Hola, sí, no, espérate, ¿qué pasó contigo? Pues nada más pasó que me embaracé, tengo un hijo de tres años, me dijo, y estaba bien feliz, bien contenta, bien risueña, todo eso había desaparecido y su vida ya, dice, no, tengo cosas pues, pero las he hecho para adelante y demás, entonces, justamente por eso la dejé de ver, todo lo bueno, ¿verdad? El bien, la voluntad de Dios se manifestó finalmente y bueno, ella está ya con su pequeñín, ¿verdad? que dice que no le deja hacer nada, pero bueno. Pero es el bien, ¿verdad? Por lo menos ya no tiene tiempo de nada. Y eso es así, todos nos merecemos una buena vida, solamente que nos tenemos que poner a trabajarla. Ay, no me preguntes por la madre, ¿verdad? No me enteré, no le pregunté tanto, ¿verdad? Pero ahí ha de andar la señora, y esas señoras son como robles, espérenme, tú eres una de ellas, ya sé, pero así son esas madres, o sea, ¿ustedes creen que una madre de esas, porque un hijo se les ponga, ya se van a desmoronar y demás? No, ellas van a tener otros cinco, van a… para entrenarlos, ¿verdad? Es así, son tremendas, pues. Pero bueno, esto es muy interesante porque no quiere decir que la madre estuviera mal, sino que por principios y leyes estaba dominando, digámoslo así, su forma de dominio y demás, lo usaba para esa cuestión con su hija y bueno, su hija un día descubrió que ella podía, que ella sabía que esto, que el otro, que aquí, que allá y bueno, feliz de la vida ahora. ¿Tienes duda? No, yo no dije eso. Ok, número uno, todos los enfermizos te van a decir, córtalas, ya no te juntes conmigo, no te van a querer, toda la gente que le gusta lo mediocre, lo malo, lo negativo y todo eso te va a decir, tienes mucho ego, te crees muy, muy. Y tú, la pregunta sería, ¿vas a seguir hablando negatividades y sintiéndote mal para caerle bien a esas personas? Pueden decir que es ego, pero en realidad estamos hablando de algo muy superior, estamos hablando del yo soy y el yo soy es el nombre de Dios y eso quiere decir que nuestra vida está siendo guiada por la voluntad de Dios, no por la voluntad personal o el ego. Que te vaya bien en tu vida quiere decir que Dios está actuando, no que tú hiciste algo bueno y eso es un reconocimiento completo que justamente es lo que Jesús más pedía, que se haga, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué pasaba? ¿Con la señora? No sé. Bueno, hace ya mucho tiempo, yo, según he escuchado, pero hace mucho tiempo, se hablaba mucho que los psicólogos decían que el mencionar el yo, el yo, el yo, el yo, que es sinónimo de egoísmo y cosas de esas, ¿no? Bueno, con eso nos tenían a lo mejor deteniendo para poder aprender esas cosas, porque yo a lo que veo es de que entre más conscientes seamos de nosotros mismos, pues es más fácil para nosotros hacer, crear o crear otras cosas para vivir de nosotros y ver lo demás. Tú ya estás lista para una charla de metafísica, me callo. Lo tienes bien clarito y tú lo estás diciendo, tú estás diciendo lo que tú crees y lo que tú crees está bien, tú estás diciendo que es positivo, feliz y eso es para ti. Exacto, así es. Y eso es permanente. Ya te voy a dejar aquí un espacio para ti. Mira, la Academia de Facilitadores te acercas, si quisieras, te veo potencial, te veo potencial. Había otra mano levantada por ahí. Porque tú estás permitiendo por libre albedrío que Dios entre a tu vida. Porque tú quieres meterte y decir, esto se va a hacer como yo creo que se va a hacer. Y sabes qué, la personalidad siempre la riega, por más macha, inteligente, astuta, audaz y demás, la personalidad, todo lo malo que ha cometido en nuestra vida ha sido la personalidad. La ignorancia, el miedo, el miedo, el odio, las ausencias que vimos ahí. Y entonces trabajar el primer aspecto en este caso sería trabajar la voluntad de Dios y aceptarla, asumirla y demás. Y esto es así sencillito, si ustedes van entendiendo esto, se trata de que todo lo bueno en su vida lo acepten sin dudar, sin preguntar ni nada. Amor, yo lo acepto, gracias padre. Salud, yo lo acepto, gracias padre. Todo lo bueno. Y lo negativo, no. Pero es así, si ustedes cuando se les dice algo bueno, cuando viene algo bueno a su vida, le dudan, es ahí que se pueden dar cuenta que tienen una programación que les repele aceptar lo bueno, o sea, defensas o antidefensas, para proteger lo malo. Ese es el peor estado de la negatividad que se puede tener. Porque quiere proteger la personalidad. El yo inferior, que es como se le nombra. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es así, cuando se desarrolla y desenvuelve esa fuerza, poder y energía, se vuelve voluntad. Y en los ámbitos superiores es lo que se llama omnipotencia. Es lo que hacen los maestros, Jesús, Saint Germain, Buda, Krishna, trabajan desde el plano del ser, donde actúa la omnipotencia, todo lo pueden. Es toda la fuerza del universo que hace explotar el Big Bang. Toda esa energía se malgasta en asuntos intrascendentes en nuestra vida, cuando pues no la usamos correctamente. Y para eso podemos decretar y decir, la fuerza de la totalidad de la vida, todo lo puede. Yo con Dios soy la mayoría. ¿Cómo es? La fuerza de la totalidad de la vida, todo lo puede. Yo con Dios soy la mayoría. Connie Méndez todavía le agregaba una parte padrísima que dice, yo con Dios soy la mayoría aplastante. ¿Cómo es? Yo con Dios soy la mayoría aplastante. Esto debido a que, piensen ustedes cuánto mide el universo, desde el Big Bang, desde la gran explosión, la tierra en donde vivimos, el sistema en el que nos encontramos, es enormísimo, se sigue expandiendo mientras yo estoy aquí diciendo estas palabras. ¿Y cuál es el asunto? ¿Qué somos para el universo? Un puntito, y si Dios es el que gobierna todo eso, Dios es la mayoría aplastante. Y nuestra vida, si la sumamos a esa voluntad, a esa fuerza universal y demás, se suma a esa mayoría, se vuelve uno con la mayoría y por lo tanto, nada puede hacernos daño, dañarnos. Es por eso que no le podemos tener miedo a nada ni a nadie, porque esa fuerza está con nosotros, por supuesto, si nosotros la aceptamos, la solicitamos en nuestra vida, la pedimos que se manifieste, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que ocurre acá. Esa es una representación del Big Bang, ¿verdad? De cómo pudo haber sido esa expansión del universo, en su centro, ¿verdad? Con esas dos polaridades. Y piensen en esa fuerza que existe dentro de nosotros, porque esa fuerza es lo que permite que estemos y que hayamos llegado hasta acá. Y es una gran explosión, ¿verdad? No. ¡Gracias! 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 Y así, ¿verdad? Hasta encontrarnos ya en nuestra Tierra, que es también, pues, una manifestación de gran fuerza, de gran poder, esas mares, esos océanos, estas cuestiones, pues, justamente están dentro de nosotros. Los podemos decretar. ¡Dios es el poder! ¡Dios es mi más grande fortaleza! Protección. Exactamente. Si nos juntamos con la fuerza, con la voluntad, pues, de ese creador del todo, por supuesto vamos a tener esa fuerza para emprender, para hacer proyectos, para hacer cosas y demás. Y entonces, nosotros podemos concentrar esa fuerza y hay objetos de fe y devoción que pueden tener esa fuerza y el poder, como un libro que puede despertar, tiene el poder de despertar conciencia, de despertar el Cristo en las personas. Una estatua, unas cruces, un heptario, un rosario, un centro de devoción, un gurú, una oración, un decreto, un mantra, hay decretos poderosísimos que tienen esa posibilidad. ¿Podemos decretar? ¡Mi ser interno tiene más poder! ¡Gracias Padre! ¿Y decretar siempre fe? ¡Yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! ¡Exactamente! ¡Yo tengo fe en que todo lo bueno me va a ocurrir! Tener la seguridad de que todo lo que va a suceder es bueno. Eso es tener fe, ¿verdad? Entonces, todo positivo. Si tú vives una vida positivo esperando lo mejor, pensando, sintiendo todo lo mejor, tú tienes en realidad fe. Y estás viviendo con eso de tu lado. Lo contrario a la fe es el temor, y el temor atrae lo temido, y solo Judas temió. Entonces, en lo que pones fe, también lo atraes, ¿verdad? Es el único apóstol que temió, ¿verdad? Por eso lo delató al Jesús. Entonces, fe, podemos leer. Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Los milagros existen y requieren el ingrediente de la fe, y la erradicación del temor. Exactamente, ahí está el detalle. Un día llegó un estudiante con Emmet Fox, el padre de la metafísica moderna, y entonces le dijo, ¿sabes qué Emmet Fox? Yo hago mis decretos y todo, pero yo no tengo fe. Pero estos decretos no funcionan, yo no me siento que esté avanzando. Y Emmet Fox se quedó así pensativo. Y le dijo, un momento, dijiste que decretas, ¿verdad? Sí, 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 decreto. Pero no, mis decretos no están funcionando, yo no tengo fe. Y entonces Emmet Fox le preguntó, ¿por qué decretas? ¿Por qué decretarías? ¿Por qué harías ese trabajito? ¿Por qué pensarías? ¿Por qué te darías tiempo para eso? Eso erradica el temor. Y chicos y chicas del club, ustedes están aquí en Metafísica para erradicar todo eso de su vida. Y Metafísica en realidad es una escuela para fortalecernos mentalmente. Claro, está muy cool, muy bonito, muy padre estar aquí compartiendo, uno se la pasa bien, uno le gusta, piensa en Dios y demás, pero uno en realidad aprende Metafísica para fortalecerse. Y cuando nos fortalezcamos, hagamos lo que nosotros necesitemos, procuremos y demás. Ese es de lo que se trata todo este show y este desenvolvimiento. La clave para que algo aparezca en Time Notever, afirmar lo contrario sería recrearse en el temor y aleja la manifestación del milagro y hay que decir gracias padre, gracias padre porque ya me sané, gracias padre por mi bienestar, gracias padre por mi salud. Uno tendría que vivir agradeciendo todo el tiempo porque esa es la muestra de fe en que todo lo bueno va a ocurrir. ¿Cómo vas a agradecer por algo que no ha sucedido? Eso es confianza en verdad, por eso Jesús lo recomendaba. ¿Podemos leer? Fíjate para la confianza de que usted y nosotros tiene la capacidad de resolver cualquier problema. Exactamente, nuestro poder interior y para eso pues hay que reclamarlo, hay que reclamar ese poder interior, para eso uno tiene que decretar, para devolverle el poder a tu yo soy, a tu vida, a tu Dios. Y podemos decir, yo tengo fe, yo no tengo temor, el ser en mí todo lo puede. Y podemos decir, yo creo en la opulencia de Dios en mí, Dios es mi compañero de camino, no temas, yo soy tu escudo. Exactamente. La facultad de protección, podemos leer. La protección se activa, se tiene en lo interno, en la condición de que nada malo, destructivo y siniestro puede pasar. Ninguna brujería, dictadura, maldición, demonio natural puede quebrantar. Exactamente, uno no puede aceptar que algo puede hacerte daño. No hables acerca de discordia, crímenes ni nada, si no quieres que vengan a tu mundo, eso rompería tu escudo de protección. ¿Qué podemos activar decretando? Podemos decir, a mí nada ni nadie puede hacerme daño, por nada del mundo, ni por más que lo intente. Protección, cuando se transgreden los aspectos y principios, la persona se hace susceptible al mal, la vida en sí es la protección misma, cuidando toda su creación. Podemos decir, mi conciencia de protección es mi máxima seguridad, yo no acepto ninguna alteración del orden universal. Gracias padre. Todos estos decretos vienen en el libro de todo, ahí vienen todos los decretos, ustedes los buscan a partir de la página donde viene el primer aspecto que es el rayo azul, que es, ya les digo, es la página 55, a partir de la 55 van a encontrar todos los decretos que estamos viendo en el primer aspecto ¿verdad? para que lo chequemos. Entonces viene el aspecto voluntad para ir cerrando esta sesión, ¿podemos leer? Es la voluntad la que nos trae a la encarnación y nos hace levantarnos diariamente. Entusiasmo es el impulso de hacer las cosas, eso es muy interesante, ese impulso es el entusiasmo, la voluntad pues es cuando nos levantamos, necesitamos esa fuerza de voluntad ¿verdad? para sobreponernos a la horizontalidad de la vida. Entonces necesitamos fuerza, poder, voluntad y en este caso entusiasmo, uno creería que tendría que tener entusiasmo y uno dice oye es que eso no me produce entusiasmo, vas a trabajar y dices no, pues no, no tengo entusiasmo, pero la maravilla de esto es que tú puedes pedirte entusiasmo, puedes pedirle a tu ser interno ese entusiasmo y decretar que te entusiasme algo, hay personas que se yo, que a lo mejor no son muy materialistas, o sea, y dicen no pues es que no me entusiasma esto, o sea de estar buscando dinero, pero tú puedes pedir entusiasmo para eso, que te interese la prosperidad por lo menos, no el dinero como tal, sino la prosperidad de dinero y de toda cosa buena en tu vida y tú puedes pedirte entusiasmo o entusiasmo para el amor, que se yo, hay personas que dicen, pues si, no mira, si quiero una pareja pero me da hueva, como que estoy bien así, me siento bien, etcétera, tú puedes pedirte tener entusiasmo para el amor o para estudiar, para qué más les gustaría, para sanarnos verdad, para llevar a cabo nuestro proceso de curación completo, a veces dejamos los tratamientos a medias, para aprender, para fregar trastes verdad, si no, no se pidan entusiasmo para fregar gente, no. Así, lo que les cueste trabajo pidan este entusiasmo divino, podemos decir, yo soy el entusiasmo de Dios dándole energía a esto, gracias padre, y se ponen a hacer lo que tengan que hacer. Podemos decir, yo soy el entusiasmo divino dándome el deseo de realizar esto bajo el impulso divino, exactamente, que se yo, puedes estar muy cansado ya, etcétera, pero sabes que eso que vas a hacer es importante, es necesario y demás, yo soy el entusiasmo divino dándome el deseo de realizar esto bajo impulso divino. Muy bien, ¿dudas? Ok, más adelante, ahorita que terminemos. Entonces, prácticamente con esto estamos cerrando la sesión del día de hoy, pero antes de finalizar, bueno, vamos a hacer nuestra...